¡Ah! Buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Como verán, estoy en un nuevo ángulo. Allí está la pared y, pues, ahí se puede apreciar un poco de la destrucción que hay en mi habitación. Pero, en fin. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Hugo, este es mi canal. Y sean todos bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida a mi humilde canal. Así que, nada, este es otro video informativo y un pequeño adelanto de lo que se viene. Bueno, como sabrán, un animador de stop motion no necesariamente tiene que tener una colección, pero, ¡ay! Este está prendido. No necesariamente tiene que tener una colección grande. Yo tengo una colección bastante pequeña, pero, de todas maneras, eso no quiere decir que me gusten mucho mis piezas. Bueno, el punto es que di la conclusión de que lo mejor sería hacer review de cada una de las figuras que tengo. Y, pues, nadie me lo pidió. Solamente lo voy a hacer porque, sinceramente, me apetece. Y, pues, nada, gracias al apoyo que le dieron al video anterior, pues, solo era yo hablando un poco a la cámara y tal, justo como ahora. Pero es bueno saber que tiene buen recibimiento. Pero, en fin. También quisiera adelantar un poco de los proyectos que tengo en mente, como de dibujo y eso. Y, pues, bueno, poder tener un trípode para poder grabar desde las alturas hacia abajo, porque, sinceramente, el que tengo no es el mejor. Este, es móvil. Tiene muchas articulaciones, así que... Es un tanto difícil de manejar y que se quede en una sola posición. Pero, en fin. Me estoy yendo por las ramas. El caso es que las próximas revisiones de figuras que se verán en este canal... Ah, por cierto. Ya tengo un escritorio. Y, pues, igual se vendrán más animaciones de stop motion. Y, pues, nada. Es otro video informativo de último momento, ya que recién traje esta mesa, este escritorio a este lugar, porque lo tenía en mi casa arrumbado, así que, ¿por qué no? Mejor lo traigo aquí. Así que, nada. Un poco de los adelantos. No tengo aquí las cajas de momento, pero... Sí puedo mencionar las figuras que tengo. La primera revisión, y creo que sería un tanto especial, porque fue una de mis primeras figuras y que me dio paso a abrirme a este mundo del coleccionismo, fue un... Goku. Sí, ya sé. Goku le gana a todos. No, ok, no. Pero fue un Goku. Goku es una versión de daño de batalla que salió en el año 2014, si mal no recuerdo. Y implementa un nuevo sistema de articulación. El segundo sería... Bueno, primero empezaré con la línea de Dragon Ball que tengo. Solo son tres figuras. Y todos son Goku. Antes tenía más, pero pues por cuestiones personales decidí vender las demás. Bueno, en fin. A ver, es Goku Awakening. Bueno, Goku daño de batalla, el Goku normal y el Goku Black. Esas son las tres figuras de Goku que tengo. Y un agregado más que es un cambio de cabeza, pero esa es otra cosa. Siguiendo con otra línea, sería la línea de Mafex. Y bueno, y otras figuras que también tengo son de Spider-Man. Esa es este... SH Figures, la versión de PlayStation 4. Tengo esa figura. Y ya está un poco dañada y reparada de los ojos porque... Aquí, Don Parecente, pues... Le arañó un ojo y tratando de... ¿De qué pasó? Ah, vale. Es como que se quedó congelado. Bueno, pues... Le arañó un ojo y trató de repararlo y no... Se ve un poco distinto los ojos, pero... No quiere decir que no se vea mal. Se ve bastante bien. Bueno, para hacer una de las primeras reparaciones que hago. Pero, en fin. Otro Spider-Man. Tengo el de Infinity War. El de Tom Holland. El Iron Spider. Estoy esperando la refacción de las patas de araña. De las patas mecánicas. Porque se me rompió una. De la articulación que la mantiene unida a la espalda. Y esperaré a que esa llegue su repuesto. Para poder así ya darle una revisión más detallada. Y, pues, mejor. También tengo otra... Ah, por cierto. Este sábado me van a dar una figura. Bueno, voy a ir a comprar. Una figura que todos los que vieron Into the Spider-Verse van a saber. ¿De cuál estoy hablando? ¿De qué personaje? Obviamente es uno de los protagonistas. Por así decirlo. El Peter B. Parker. Y también... Pues, es eso. Voy a hacer una pequeña revisión de esa figura nueva. Y, pues, la vamos a revisar un poco más a fondo. También tengo la figura de Miles Morales. Es que... Igual... Igual si quieren... Bueno, esto... Será conforme lo pidan. Así que díganme en la caja de comentarios. ¿Cuál de todas estas figuras quieren que revise primero? Ah, también me faltan otras. Otras que es... Un Misterio de Marvel Legends. Un Doctor Octopus Igual de Marvel Legends. Un Izuku Midoriya. Del anime My Hero Academia. De la marca Amisi Yamaguchi Ripple Tech. Y creo que ya... Ah, y tengo dos figuras de Fortnite. De Legendary Series. O algo así. O el inglés hablo. Bien. Pero, en fin. Creo que esas son todas las figuras que tengo. ¡Ah! Ah, sí. Y una última. Una mención honorífica y especial. Que es este de Bumblebee. La figura Masterpiece de Bumblebee. Que se puede transformar. Tiene articulación y todo. Y, pues, nada. Esas son todas las figuras que tengo de momento. Y... Pues, poco más. Supongo que eso es todo. Y... Si quieren... Díganme en la caja de comentarios cuál es la que más... Les interesa ver. O cuál... Pues, sí. ¿Cuál les interesaría ver primero? Déjenmelo en la caja de comentarios. Y... Pues, nada. Yo soy Hugo. El que maneja este canal. No olviden suscribirse. Dale a like si te gustó el video. Y... Poco más. Nos vemos. En la próxima.